Rolín ya es jugador de Boca, el central uruguayo llega hoy proveniente de Italia para firmar su contrato hasta fin de año y aunque tiene un pequeño desgarro, piensa en el partido del 28 por un lugar en la Libertadores frente a Vélez. Germán Alexis Rolín Fernández necesitaría una pequeña apuesta a punto, porque un desgarro no es una pavada, hay que trabajarlo y necesita tiempo además, pero la ilusión está de parte del uruguayo y por lo menos al Vasco Arrobarrena ya le empiezan a llegar y acercar a los jugadores que él pidió también. Lo que él quiere.